Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento, soy Delis Paola González y estaremos hablando en esta primera parte de Rover Internacional y lo último en Tendencias Traídas desde Corea del Sur. Rover Internacional sigue a pasos agigantados en avances y actualidad en cuanto a moda y belleza se refiere. Es por ello que la cita para este estilista y su marca fue en Seúl, Corea del Sur, en el mundial de esta profesión donde rescató importantes aplicaciones para este campo. Sí, como vemos en las fotos hay un avance muy impresionante, muy importante en la peluquería y para Rover Internacional como empresa de cosméticos y peluquería ha sido de gran importancia esta visita porque podemos adaptar, transformar e imponer en la gente conceptos muy avanzados. Algo que se está imponiendo mucho es el cuidado del cabello, cómo lavar el cabello, cómo los hombres y mujeres no pierdan su cabello a tan temprana edad. Es un factor que estamos viendo hoy en la peluquería, la gente muy joven que está quedándose en cabello. Entonces en Rover Internacional esa es nuestra gran responsabilidad, traer conceptos, ideas, tratamientos y productos para ofrecer en nuestra peluquería como una peluquería a nivel del mundo. Fue un certamen que reunió a lo mejor de las nuevas tendencias de belleza en el mundo. Se reúnen los grandes maestros de la peluquería del mundo, especialmente la gente de Alemania, de Japón, muchos países. Fueron más o menos 52 países participantes, cada uno esforzándose, entrenando para obtener el campeonato mundial. El campeonato mundial fue para Japón este año, el subcampeonato fue para Canadá y el tercer puesto fue para Alemania. Todos con una gran idea de llevar al mundo conceptos, cómo la gente sea bella, cómo la gente no se envejezca tan rápido, cómo la gente hoy luzca muy bien, porque tengo una idea muy clara de lo que ves en el mundo, a cómo te ven, te tratan y por lo que sepa, te pagan. Y bajo esa premisa, Rover Internacional continúa trabajando e invita a la comunidad de la región para que aproveche estos avances que están al alcance de nuestras manos. Bueno, nuestra empresa de cosméticos sigue avanzando, nuestro principal concepto hoy es cuidar el cabello, es que la gente luzca muy bien, es que Rover Internacional siga siendo esa peluquería con un estilo único, viajar por el mundo, por eso nuestra filosofía es Rover Internacional, gente trabajando para mejorar el mundo. Cuida tu parque y vive tu parque es el nombre de la campaña protagonizada por diferentes entidades públicas y privadas con el objetivo de embellecer y por supuesto proteger estos lugares de esparcimiento en San Gil. La campaña Cuida tu parque, vive tu parque sigue avanzando por parte de la Fundación Comuneza, Colegio Cooperativo, Administración Municipal y la Empresa Privada, actividad que busca que la comunidad sangeleña empiece a tener sentido de pertenencia por estos espacios naturales y de esparcimiento y a poco va tomando fuerza. Ha sido una actividad muy fructífera ya que cada uno ha colaborado y pues estamos embelleciendo el parque. Y es que otros docentes como el Colegio Guanintay y la Policía se han sumado a estas campañas que busca rescatar y embellecer los parques del municipio. La limpieza que cubrió en esta ocasión el Parque del Coliseo y sus alrededores hasta el auditorio de la institución Santanderín. Queremos mejorar, embellecer todo, aparte de todo el entorno, que entre otras cosas que la electrificadora también nos colaboró y nos puso unas luminarias aquí detrás del estadio, y en medio del estadio y el nuevo auditorio. Esa es una colaboración que también nos dio la electrificadora. Para invitar a la comunidad a que haga parte de estos parques, que se tome estos parques, que no dejemos olvidados estos parques, que hagamos de esos parques la sala de San Gil, que un fin de semana en vez de estar con los hijos en la casa los traigamos y hagamos unos entornos familiares de los mismos. Ardua campaña que lleva a estas personas que busca que San Gil tenga una cara más agradable para propios y visitantes, además de generar el sentir del cuidado de estos lugares, punto de reunión para los sanjileños. Hasta aquí todo en cultura y entretenimiento, gracias como siempre por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. Muchas bendiciones para todos. ¡Gracias!